Una intensa tormenta invernal azota al sur de California, sonando las alarmas para los residentes de las zonas afectadas por los más recientes incendios forestales. La amenaza de aludes y deslaves se convirtió en una realidad en la ciudad de Malibu, donde hoy se dio la orden de evacuación inmediata. Vive usted cerca de un río, tiene historia de inundación su vecindario, tiene que evacuar, saber una ruta donde uno puede llegar con su familia. La lluvia torrencial causó estragos en las vías con inundaciones y accidentes automovilísticos. Un agente del Alguacil del condado de Ventura falleció sobre la autopista 5 luego de un aparatoso accidente. Manejar con cuidado en la calle porque si va recio, los de agua que hay te pueden atorar y puedes causar un accidente. En Lake Elsinore, en el condado de Riverside, las autoridades fueron de puerta en puerta para avisar a la comunidad que debería evacuar la zona. Siempre hay posibilidad de caos, puede haber inundaciones severas y cuando sus vidas están en riesgo deben tomarlo en serio, dijo el capitán Herrera. Las autoridades alertaron a los residentes que deciden permanecer en sus residencias sobre el riesgo de que rescatistas no puedan llegar a sus hogares en una situación de emergencia. En Santa Clara, California, los fuertes vientos alcanzaron hasta 80 millas por hora, derribando árboles y amenazando postes de electricidad. Pero la lluvia cayó de sorpresa para algunos y no tomaron precauciones para proteger sus casas. No estábamos acostumbrados a que esté lloviendo así y de repente le llega uno, no está preparado. Pues como uno está trabajando y todo eso, no está preparado. La casa tenemos como si fuera un río, está demasiado feo. Se estima que la tormenta puede traer hasta cuatro o más pulgadas de lluvia en los siguientes días. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Univisión.